La Argentina tiene una fuerte tradición del acceso a la vivienda propia. Los datos del censo que salieron la semana pasada muestran que la ciudad de Buenos Aires es el lugar donde menos propietarios hay, el 52%, con lo cual el alquiler es una realidad. Hoy, con la falta de crédito hipotecario, con situaciones macroeconómicas que se agravaron desde el 2017, el tema de la devaluación, la dolarización de las propiedades que viene desde la dictadura militar, pero además la distancia que hay entre ingresos que se resienten y este precio dolarizado, hace que tengamos un mercado de alquileres complicado. El fenómeno de los alquileres temporarios a través de plataformas digitales es un fenómeno que viene creciendo muchísimo. Hicimos un estudio del Centro de Estudios Metropolitanos, donde vemos que hay 30.000 ofertas en todo el país, activas. En la ciudad de Buenos Aires hay 15.000 ofertas que generan una ganancia de 13 millones de dólares por mes, fue el número en noviembre pasado, y que está teniendo un impacto muy importante sobre el alquiler regular, porque pensemos que esas 15.000 viviendas que se ponen en el alquiler temporario para turistas, para estudiantes, para extranjeros y demás, se quitan del mercado regular, es decir, son 15.000 personas que no pueden conseguir una vivienda para poder vivir, justamente. ¿Qué es lo que hay hoy en la ciudad de Buenos Aires? Hay un registro, pero que tiene 300 inscriptos, y estamos diciendo que hay 15.000. A partir de tener los inscriptos se abre la posibilidad de hacer lo que se ha hecho en otros lugares, que es poner un límite en términos de la cantidad de departamentos por barrio que pueden estar, o la cantidad de días en Europa, hay 18 países que lo regulan. ¿Cómo van poniendo 30, 60, 90 días por año? Pero no que uno pueda tener una vivienda permanentemente en alquiler temporario, porque termina perjudicando el derecho del acceso a la vivienda de todos los demás.